¡Auxilio! ¡Me siguen! ¡Ayúdenme por favor! ¡Me están persiguiendo! ¡Me siguen! ¡Yo soy inocente, lo juro! ¡Me siguen! ¡Me siguen! ¡Aquí se esconde una mente criminal capaz de cometer los más oscuros y escalofriantes sucesos! Lo que acaban de ver fue su último video en redes sociales antes de su misteriosa desaparición. Ante este suceso, la reacción de la prensa no se hizo esperar. Así es como se vive el minuto a minuto tras la captura de este peligroso criminal, de este enemigo público malparido, indeseable, Luisito Viaja, mejor conocido como El Greñas. Cualquier información que logre dar con su paradero, las autoridades correspondientes les agradecerán. Lo que están a punto de ver, se trata de un video escalofriante, encontrado en lo más oscuro de la Deep Web. Este material fue subido por un usuario anónimo que se hace llamar a sí mismo, BlackholeAnus666. Las imágenes que verán a continuación son de un carácter bastante explícito. Así que si son débiles de corazón, les recomiendo detener el video en este preciso momento. No mames, no mames, no mames, no mames. ¿Qué pasó, doña Meche? Nos robaron, nos robaron, mijito. Se llevaron todos los adornos de la primavera de los niños. Pero, ¿quién se los robó? Pues el criminal ese, el tal Luisito, se malviaja y tuvo piedad al condenado. ¿Estás segura que fue el doña Meche? Mira, grábale bien. Caca de paloma. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Qué es lo que hay detrás de la mente de este psicópata? Capaz de arrebatarle un arreglo primaveral a un simple y dulce niño. Pero la cosa no termina allí, pues hablaron con sus mejores amigos y resulta que había cometido crímenes mucho, pero mucho peores. Adelante, Bert. Estamos contigo. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. Te escucho perfecto. Bien, se dice que tú y Luisito tenían una relación bastante cercana. ¿Alguna vez notaste algo sospechoso que pudiera efectivamente implicarlo en todo esto que está pasando? Pues no, ¿eh? No, no. La verdad es que Luisito siempre fue a toda madre. Fue un buen palomón, la verdad. ¿Estás seguro? Porque te recuerdo que podrías resultar sospechoso y cómplice de todas y cada una de las fechorías de este peligroso criminal. Bueno, ahora que lo mencionas, cuando fue mi boda llegó con muchos arreglos florales que se parecían a los del Zócalo de la CDMX. Y les chequé las etiquetas y sí decían gobierno de la CDMX, la verdad. Eran muchos. ¿Hay algo más que te gustaría agregar? Pues que Luisito siempre ha sido a toda madre y yo voy a estar con él. Yo voy a estar con él. Ya lo escucharon, damas y caballeros. Mientras México sufre la escasez de adornos de primavera, hay quienes piensan que este sujeto es chido. Les recuerdo a todos los que nos acaban de sintonizar que Luisito, al es el Greñas, no solamente se dedica al robo de adornos de temporada, sino también es líder, presuntamente líder, de una red ilegal de trata de palomas. Pichicha, cuéntanos, ¿cómo fue trabajar contra tu voluntad para Luisito? Como seguramente ustedes en casita tampoco hablan paloma, trajimos en exclusiva para todos ustedes a Berta, nuestra traductora de palomas. Berta, cuéntanos, ¿qué dice Pichicha? ¿Qué dice? No, no, no puedo. ¿Pero qué dice? No, 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 ¿qué? Ese Luisito es un monstruo, un monstruo. Pues así es, queridos televidentes. Esto es una víctima más de la maldad de este presunto criminal, Luisito. Para los que aún no lo saben, el modus operandi de este sujeto era hacerse pasar por un simple youtuber de viajes, para así poder traficar las más exóticas e ilegales palomas alrededor del mundo. Luisito ha sido culpable del asesinato en primer grado de una rata sagrada en la India. Así es, Mariela. Por lo que me contaba Luis, él odiaba absolutamente a todas las ratas. A ver, a ver, ¿me estás diciendo que Luisito te confirmó a ti directamente que odiaba a todas las ratas? Efectivamente, Mariela, él se refería a ellas como su peor enemigo. Pero, ¿alguna vez te dio una justificación para tener este odio desmedido hacia esos pobres animales? Pues mucha gente no lo sabe, pero él era un fervo creyente del apocalipsis bubónico. Es decir, que él creía que las ratas iban a ser la próxima extinción de la humanidad. Para los que aún no lo saben, el llamado apocalipsis bubónico se trata de uno de los cultos más extraños y misteriosos dentro de la web. Los archivos dentro de sus portales son tan secretos que ni siquiera yo los he podido encontrar. Pero, ¿podrá esta mente enferma darse a la fuga para así continuar con las más estremecedoras actividades criminales? Me acaban de dar una noticia de última hora. Al parecer, una llamada anónima reveló el paradero exacto donde se encuentra escondido este presunto culpable, Luisito. Y para eso está nuestro corresponsal, Manolo Campos, en el lugar de los hechos. Manolo, ¿me escuchas? Estamos contigo. Muchas gracias, Mariela. Y hoy aquí en exclusiva para Alarma Informativa, la posible captura de este criminal. Él es Luisito Viaja. Y ahora vamos a investigar la escena del crimen. Manolo, ¿no piensas entrar? Este, mira, Mariela, desde que llegué me informaron que Luisito parece ser que está muy bien armado, con armamento militar y de alto calibre, y me prohibieron estrictamente pasar de este lugar. Eh, eh, pero el policía parece ser que te está invitando, te está dando la indicación de que sí puedes entrar. Mariela, creo que no te estoy escuchando muy bien, no sé si me puedo repetir la pregunta. Se me está, no la escucho, se me está, se me está yendo. Bueno, parece ser que el culpable se les fugó. Así es que vamos para allá. Bueno, querido televidente, parece ser que perdimos conexión con nuestro corresponsal Manolo Campos, que se encuentra en el lugar de los hechos. No le cambie, ahora regresamos. Estamos entrando a este lugar con mucho cuidado. Ojalá que aquí encontremos a este criminal tan temido de la sociedad. Con cuidado, está muy oscuro. Pasen por aquí, parece ser que los policías detectaron la presencia de él aquí adentro. Y entonces vamos a esperar que sí, que aquí lo encontremos y lo tengamos. ¿Será? ¿No será? En unos momentos lo vamos a descubrir. Y en este momento está entrando, parece que tenemos a alguien allá adentro, no sabemos si es él o no es él. Vamos a saber en este momento. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Tenemos a Luisito en exclusiva! Luisito, ¿qué nos puedes decir? ¿Unas palabras para el noticiero? Es una confusión, suéltenme. Díganle a mis seguidores que... Y bueno, obviamente aquí la policía está poniendo un poco de orden, como debe de ser. Y sí, ese es verdaderamente alguien que le hace mucho daño a la sociedad, que le hace daño a nuestro país. Esta es la justicia que debe de impartir nuestra policía. Por eso estamos luchando todos los días para tener policías como ellos y poder tener a delincuentes como él en la cárcel, donde deben estar. Y así fue como el célebre criminal, Luisito, el Rey Palomo, fue atrapado y encarcelado por las autoridades. ¿Será esta una de las persecuciones más exitosas de nuestra época? ¿O por su parte, se tratará de una vil equivocación? Eso, júzguenlo ustedes mismos. Si el video te gustó, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Muchas gracias. Y vamos a entrevistar a estos dos héroes que atraparon a Luisito Viaja. Así es que, señores, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo llegaron aquí para atrapar a Luisito? Bueno, pues la verdad es que el jefe fue el que nos informó que... No, creo que no. Mira, estábamos siguiendo las pistas y cuando seguimos las pistas encontramos a cualquier maleante. ¿Tuvieron miedo? No, la verdad no para nada, porque realmente... Claro que sí, porque puede ser una persona peligrosa, puede estar armada, pero no importa, porque nosotros tenemos el equipo y todo para proteger a ustedes, los ciudadanos. Sí, pero también el entrenamiento para no espantarnos. ¿Podemos pensar que en nuestro país hay una policía novia renovada? Ah, pero por supuesto, pues realmente... Claro, mire, no solo son los uniformes, no solo es el cambio de gobierno, o sea, no solo son las patrullas, somos nosotros desde el entrenamiento. Porque puede ser el presidente o puede ser quien sea, pero nosotros vamos a atraparlo. Pero siempre pueden confiar en nosotros. Pues muchísimas gracias y muchas felicidades. Reportó para Alarma Informativa Manolo Campos.